Te escucho conversando en la cena y me duele escuchar que aunque intentes no entiendas Que dos seres besarse quieran, te corrompen el esquema Te enoja, te enoja y no entiendo muy bien por qué te cuesta mirarlos Amándose el amor excede su timidez y solo quieren ser y ser y ser Fobia de qué, del amor que está lejos de vos Fobia de qué, de un amor que me hizo tan bien Fobia de qué, qué pasó, no te escucho Fobia de qué, de un amor que me hizo tan bien Entiendo que no puedas entender, no entiendo que no intentes comprender Que digas que no lo puedes creer, que creas que feliz no puedo ser No viste nada, no viste mis ojos, no viste nada, nada No entiendes ni un poco de lo que me pasa El problema está en vos, no está en mi casa, no está en mi casa Fobia de qué, del amor que está lejos de vos Fobia de qué, de un amor que me hizo tan bien Fobia de qué, qué pasó, no te escucho Fobia de qué, de un amor que me hizo tan bien Te enoja y no entiendo muy bien por qué te cuesta mirarlos Amándose el amor excede su timidez Estoy enamorada de una chica ¿Estás feliz? Sí Listo Fobia de qué, del amor que está lejos de vos Fobia de qué, de un amor que me hizo tan bien Fobia de qué, qué pasó, no te escucho Fobia de qué, de un amor que me hizo Fobia de qué, de un amor que me hizo tan bien Fobia de qué, qué pasó, no te escucho Fobia de qué, de un amor que me hizo Fobia de qué, de un amor que me hizo tan bien